¿No conocías a Misa? Llegó el momento, cabros. Después de esto, le diré. Vi el video de Capitán Gato. Suspensivos. Vamos a verlo, cabros. ¿Qué les parece? Yo creo que es buena idea. Y voy a donarle streamers para que cumplan retos. Y lo interesante de esta vez es que no tengo límite en el presupuesto. Y deseo, no voy a gastar todo lo que sea necesario para que cumplan los retos que les propongan. Recuerda que todo esto fue en directo en mi canal de Twitch. Y bueno, nunca lo digo, pero suscríbete. Ojo del mundo lo hace y me estoy gastando mucho dinero en este video. Y... Más manos sabe cerrar la boca ni move Pogo. Y con solo suscribirte y dejar un... ¡No, mi casa! ¡No, no, no! ¿Qué hacen? ¡No! ¿Ven lo que hacen? Esto pasa cuando no se suscribe. ¿Dónde estaba aquí? ¡Perfecto! Y aquí tenía... ¿Pero qué narices? ¡No, mi casa! ¿Qué leches? ¡No, mi casa, tío! ¡No! Literalmente... Por favor, suscríbanse y dejen un like para que no se quede en mi casa. ¡Deja ahí que haces mi casa! Ok, estamos aquí en Twitch y como pueden ver, tengo a... Solamente una papa ahora mismo y te doy 5.000 bits. ¡Una papa! ¡Pero si esto es canibalismo! Solamente es una papa. ¡No voy a hacer eso, hijo de puta! Entonces, yo voy a hacer este sponsor por 2.500 bits. 2.500, ok. Ok, perfecto. Entonces, te presento a LUTBOY, el sponsor de este costoso video. LUTBOY, ¿qué es eso? Bueno, ahí, ahora sí. ¡A la verga! Amigos, yo tengo que irme, tengo hashtag at. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Efe! ¿Les interesa que le hagamos un reto a ella? ¿Podemos decirle algo físico? ¿Podemos decirle algo como, hey, te reto que te pares de manos? ¿Le hacemos, le hacemos, le hacemos pararse de manos? Chir500. Hola, ama. Estoy grabando un video de retos. Si logras pararte de manos, te regalo 50 subs. Vamos allá, a ver si logra pararse de manos por 50 subs. ¡Ojo! ¡Hola, Capitán Gato! ¡Ojo! ¡Ah, no mames, no! ¡Me voy a dar en la madre! ¡Una marometa me puedo dar! No sé qué es una maroneta, pero cuenta por 10 subs. ¡No, 10 subs bajó mucho la oferta! ¡No, 10 subs bajó mucho la oferta! La pregunta sería, ¿qué es una marioneta? Maro, mario... 25 dice en el chat. 25 por una marioneta. ¿Vale la pena o no vale la pena? 20 y trato. 20 y trato. 25 es bastante justo, dice en el chat. Ok, vamos a hacer una cosa. Ni para ti ni para mí. Vamos a poner una poll y que el chat decida. ¡No! 25 es un perro. Lo voy a hacer, ¿vale? ¡Oh, la verga! Por el contenido. ¡25 suscripciones! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Quiero ver la voltereta! ¡Quiero ver la vol... ¡Oh, la verga! ¡Quiero ver la voltereta! ¡Eso fue mucho más épico de lo que yo estaba esperando! ¡Qué genia! ¡Qué genia! ¡Está muy bien! Oye, qué bien. ¡Primero puesto de voltereta! ¡Esto es lo que hacemos los grandes streamers! ¡Vamos con el siguiente streamer! ¡Silver! ¡Se está reaccionando un video! ¿Qué le puedo decir a Silver si está reaccionando un video? ¡Que adivines cinco seguidas! ¡Oh! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Que adivines cinco seguidas por 50 subs! ¿Ok? ¡Vamos por eso! ¡No conozco ninguno, chat! ¡Hola, Silver! ¡Si adivinas cinco seguidas! ¿Ah? Después de este video, Cap quedó muy pobre y las leyendas dicen que ahora come pasto... ¡Oh! ¡Come pienso! Barato. Porque es un gato. Bueno, cien subs. Ya no come atún. Ya no es un gato de calidad. Ahora es un gato humilde. ¡Vamos allá! ¡Vamos, Silver! ¡Por las cien subs! No, no puedo. No conozco a nadie, güey. No conozco. No los conozco, güey. ¡Vamos, vamos, Silver! ¡Tú puedes! ¡Ya, eso está facilísimo! ¡Ya está facilísimo, Silver! ¡Bye! Ok, va una. Va una, ¿eh? Va una. Le cerré como caballo. Si viene esta, aún puede recuperar. ¡Mía! 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 Vale. No lo cumplió. F. Ok. Bueno, le voy a dar 500 bits. Bueno, F. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Dile yo. ¡Ni sabía! ¡Ni sabía! Ok, ¡ojo en Shadowne! Está jugando Pixelmon. ¿Qué tan complicado es encontrar diamante ahí? A ver, vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Yo tengo un montón de... ¿Qué tan complicado es encontrar diamante? Muy complicado. Muy complicado. Ok, entonces vamos con eso. ¡Uy! Tienes dos minutos para encontrar diamante. ¿Qué le pasa a mi perro hoy? ¡Terry! Es que creo que está... Tipo... Hay gente pasando por la calle y le está ladrando todo Dios. ¿Qué consigues? Te doy 2.500 bits. ¡Uh! ¡Tiempo corriendo! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale. ¿Qué? 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 ¿Abro un cofre con diamantes? Puf, pero es que... Tengo una idea. ¿Se le digo? ¿No soy sumisa y luego lo recortas? No. ¡Cómalo, nunca! ¡Tómalo o déjalo! No, mi dignidad, mi dignidad está en juego. ¡Hueles a puto! Ok, mira, no me voy a quejar con ella, ni la voy a afunar, ni nada. Bien, 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 bien. Pero lo cumple el reto, así que no se lleva a los 3.000 bits. Vamos a agarrar esos 3.000 bits y vamos a presentárselos a Polagor. ¡Ojo! ¡Ojo que acá sí podemos hacerlo de lo valoran! ¡Vamos con las 50 subs de vuelta! Si haces un headshot con cualquier sniper, regalo 50 subs. ¡No pongáis codos! ¡Oh, 50 subs a la verga! ¿Cuál y dignidad? ¡Sí tengo dignidad! ¿Cómo los que no hemos sacado? Acaban de donarme un tío diciendo que si hago un headshot con cualquier sniper de los juegos, en la próxima ronda me regala 50 subs. ¡Ojo, ojo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Folagor aceptando el reto! ¡Ay, cuidado, tío! Ok, otro intento por 25, ¿vale? Se viene, ¿eh? Segundo intento. ¡Ojo! Salto, apunta, derecha. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, la verga! ¡Qué 25 por 2! ¡Vamos allá! ¿Le mandas un saludo a la gatito army? Un saludo a la gatito army. Un saludito, coño. Un abrazo, joder. ¡Vamos allá! ¡Oh, la verga, Bernardo! Al bizarro. Está jugando Life Beyond. ¿Qué le podría retar con esto? Si te tiras y te matas, me doy mil bits. ¡Ay, Capitán Gato, me está diciendo que si me tiro y me mato, me dan mil bits. ¿Lo hago? ¡Ay, me lanzo! ¡Vamos! ¡Ay, no morí! Espérate, espérate. Me mato, me mato, me mato. ¡Capitán Gato, ya! ¡No morí! ¡Me muero! Capitán Gato, ¿contó o no contó? Mira, ve y chao. ¡Ay, Dios! Capitán Gato, te voy a asesinar. Me dio los 10 dólares. No, al fin. No, sí me los dio. Tita, con todas tus fuerzas para el video, está bien. Voy a gritar para el video. ¡Ay, ay! ¡Bájale, boludo! ¡Bájale, boludo! ¡Hostia! ¡Lo hizo con ganas, eh! No está jugando Clash. ¿Qué le podemos retar a Benihu? ¡Ah! ¡Quiere que le saque a Benihu! ¿Qué hacemos? Ok, ya sabes qué. ¡Vale madres, amigo! Vamos a sacarle a Benihu. Hola, Benny. Estoy grabando un video de retos para YouTube. El reto es decir Onichan. ¡Vamos allá! ¡Mil bits! ¡Es momento, Benihu! ¡Pum! Yo os he dicho que es el camarada. ¿Y la alerta? ¿Eh? ¡Ay, pensé que el bit era para mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy pelotuda! Benny, te donaron. ¡Ojo! ¡No, mil bits! ¡Este hombre, es verdad! ¡Capitán Gato! ¡Ojo! Pedí mil bits para pedirte que digas Onichan para un video, jeje. Onichan. ¡Te amo! Like en este video y Onichan. No, yo los 1500. Pero, pero, Benny. Pero, Benny. ¡No, F! Que muchas gracias, Bonito. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por los seis meses. Y todos te quiero mucho, King. Capitán Gato. Nos dan dos mil 500 bits y nos pre-leamos. Un charco, Capitán Amigo. ¡Ay, qué lindo que me dijo! Me hace dudar de mi heterosexualidad, Ben... ¿Qué? ¿Cómo? Vale, vamos a darle el dinero a personas que lo necesiten. Gente que recién está arrancando, ¿vale? Ok, entonces, streamers chiquitos, ¿verdad? Vale. ¡Ay, verdad! Me había dicho un editor que quería que le den al señor pelo. Vamos a darle al señor pelo para que nos grite con todas sus fuerzas, ¿vale? Hola, señor pelo. Estoy grabando un video de retos para YouTube. ¿Podrías gritar Capitán Gato con la voz de pelo por 2500 bits? ¡Vamos allá! 2500 bits. Hola, pelo. Estoy grabando un video de retos para YouTube. ¡Ojo! Te está viendo Capitán Gato. ¿Y quién es este, eh? ¡No! ¡No! Ya, mira. Deja, deja agua esta chingadera y ahorita lo hago. ¡Ojo! Ok, ahora sí, ahora sí. ¡Nashe! Capitán Pussy. Tengo que... ¡Pero! ¡Pero! Era Capitán Gato. Tienes que gritar Capitán Gato. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Capitán! ¡Gatán! ¡Oh! ¡Gracias, pelo! ¡Te amamos! ¡Qué genial! Le mando un saludo a gatita... ¿Qué? El gatito Arby me manda saludos. No, que chingue su madre. ¡Gracias! ¡Qué genial! ¡Lo amo! ¡Pelo, pelo, yo, peluche! ¡Qué beneficio! ¡Aaah! ¡Lo amo, lo amo! ¡Vamos a ofrecerle mil, ¿vale? ¿De verdad está Capitán Gato? No puede ser. ¿Mostrarías tu cara por mil bits? Primero que nada, me gustan mucho tus videos y gracias por los videos. ¡Ay, me jajaja! Hice una promesa hace mucho tiempo de que no iba a mostrar mi cara por bits, porque quería hacerlo por una especial. ¡Uno nichan por 500! ¡Va, eso sí jalo! ¡Eso sí jalo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Muchan! ¡No, no, pibe! ¡Puedes o no puedes! Tiene que estar 5 segundos parado de mano. ¡Vamos allá! ¡Dios bienvenidos al directo de hoy! ¡Puta madre! ¡Ni siquiera me dejó empezar! ¡Oh! ¡Let's fucking go! ¡Para, si te paras de mano, te doy 3000 bits! ¡No debería hacer esto porque ni siquiera he desayunado y... ¡No he desayunado! ¡Son las 6 de la tarde! ¿Bro? ¡Uno, dos! ¡Que se cae! ¡Uno, dos! ¡Es imposible! ¡Nunca le he hecho! ¡Puta madre! ¡Baja la oferta a 1.5! ¡1, 2, 3, 4! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Ay, por Dios! ¡Cada vez que escucho lo de bits, pienso que es para mí! ¡Ok, cuenta, cuenta! ¡Grande! ¡Gran! ¡Ah, ok! ¡A huevo! ¡Gané mis bits! ¡Esto me encanta! ¡Esto me encanta! ¿Te molesta si le digo que grite? ¡La hacemos gritar! ¡Hola! Si gritas con todas tus fuerzas, te doy 2.500 bits ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! Si gritas con todas tus fuerzas, te doy 2.500 bits No puedo hacer eso ¡Noooo! ¿Me puedes decir a Nietzsche? Gracias, pero eso es dos tiempo Pero... ¡Ok! Yo quiero que... ¿Ah? ¡No! Es que no es eso ¡Ay, me morí! ¡Hostia! ¿Por qué me morí? ¡Ay, esperen! ¿What? ¡He muerto! ¿Por qué me morí? ¡Cabros, me morí! Acostumbrada a la plata, ja, ja ¡No! ¡No es eso, chicos! ¡Ay! ¡Apa, pa, 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 pa! ¡No es eso! A ver, les voy a explicar por qué pasó ¿Mmm? ¡N-O-O-M ya no es humilde! ¡No! Es que no es por eso Es porque me gusta escucharlos Entonces, tipo Tengo la costumbre De que cuando escucho ese sonido Pauso el video Para poder Responderles ¿Sabes? Para poder escucharlos Hombre, si ustedes me diesen igual Seguramente seguiría con el video Y me... ¿Sabes? No me importaría Pero cada vez que escucho ese sonido Tengo la costumbre De pasar... Pausar el video Porque pienso que me están hablando Es por eso Ya Que alguien que está haciendo SMR Me grite Y no me voy a quedar ahí De todos los nombres Que están viendo en el apartado de acá Ok Desde esta chica Hasta este señor El nombre que más pongan Le vamos a ir a donar, ¿vale? Ahí ya ¡Ey! Tenemos el mismo micrófono ¿Ojo? Después de pedirle a la de la SMR Que gritara Se le fue la conexión ¡No! ¡F! ¡Ay! ¡No! ¡No se le puede donar! Y si le pido de favor Hola, ¿puedes gritar Con todas tus fuerzas? Ahora me banean Si traigo a 500 personas Para escucharte gritar ¿Lo harías? Gracias por los follow No sé qué está pasando Bueno, hay que probarlo O sea, es que vale madre La vida es una Le voy a hacer un host Y todo el mundo es para mí Le que grite Si logra gritar Genial Si de repente es incómoda Le quito el host Y nos vamos, ¿vale? ¡2.300 personas! ¿Quién nos ha mandado a hacer esta mierda? ¡Vamos, grita! ¡Con todas tus fuerzas! ¡No se entera de nada! A ver Voy a dejar de susurrar No sé cómo me estáis escuchando ¿Pero alguien me puede decir ¿Qué cojones está pasando? ¿Quién cojones ha hecho una radio? ¿Tío? ¡Pero grita! ¡La hemos vuelto loca! ¡Pero que grite! Mira, mira, aquí le pasó Tenemos un paro cardíaco ¡Ay, Dios! Y no voy a gritar Que son las doce y media de la noche ¡Dale! ¡Son 2.500 personas viéndote flaca! ¡Un gritito nomás! ¡Un... ¡Ah! ¡Oh, la ovega! ¡Oh, la ovega! ¡Si no, pues ahí quedó Nashi! Bueno, voy a gritar Pero paraís ya, por favor ¡Ah! ¡Por favor, ya! ¡Para, en serio! ¡Ya! ¡Es suficiente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, esto me interesa! ¡Esto me interesa! Si te paras de manos Por más de 5 segundos Te doy 2.500 bits Si te paras de manos Por más de 5 segundos Te doy 2.500 bits Me paro de manos Y me está con la mierda ¿Y qué? Yo quería comprarme un pizarróncito Yo quería un pizarrón ¡Ay, me corté! ¡Ya! ¡Ojo! Ok, Magma El comentario con más like Que tenga este video Será el reto Que tendrás que cumplir No importa cuál sea el reto El premio será 10K de bits Siempre y cuando No tenga que desnudarme ¿Me parece? 10K ¿Cómo? ¡Esto es todo por mi parte! ¡Que Magma! ¡Ada un directo entero!